Bueno, es súper importante esto de que es un momento, es un instante, pero van a volver a tener sus baños y en mejores condiciones. Más o menos, ¿tienen una idea de cuánto va a durar esta obra? Bueno, la obra está planificada para terminarla a mediados de septiembre, a más tardar para el 15 de septiembre. Así que, bueno, se hicieron todas las previsiones, como decía Grisela, de los baños y con los auxiliares, porque, bueno, esta obra implicó también darle al personal auxiliar del servicio alimentario que lo que era, todo lo que se congestionaba, las bachas de las cocinas y los baños, al tener la cañería unificada, puedan trabajar en mejores condiciones. Así que, después del 15 de septiembre, que es la fecha probable que tenemos y que seguramente estaremos terminando, ya los chicos podrán estar disfrutando de baños nuevos y condiciones apropiadas para el personal auxiliar de la cocina. Quiero agradecer a la vicedirectora Viviana Romano, que está aquí presente y no quiere salir en cámara. Acá está, venga, señorita Viviana, por favor. Así que también es parte del equipo de conducción y el equipo directivo y quien afronta las eventualidades que suceden en la escuela cuando estamos frente a una obra que implica toda una movida de reorganización de espacios. Bueno, excelente. Muchísimas gracias y felicitaciones por todo este trabajo que están haciendo. Algo para agregar, algo que quieran decir. ¿Cómo están los chicos hoy, por ejemplo, con todo esto? ¿Cuánto hace que empezaron con esta obra? Empezamos en vacaciones, en receso de invierno. Bueno, nos hemos ido organizando. Ellos entendieron que no pueden usar los patios, que hay espacios que se han reducido, pero estamos bien, estamos tratando de convivir de la mejor manera. Me alegro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.